En el torno urbano haz tus sueños realidad, con tu nueva casa en un nuevo hogar, lo que estás buscando aquí se revelará, en el campo, playa y también en la ciudad, el proyecto llama, ven y lo encontrarás. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de entorno urbano y llegaron las lluvias y con esto todos los problemas de inundación en las barriadas, pero en Residencia Limón esto no es un problema porque este proyecto está con una ubicación de más de 30 metros de altura, más adelante tendremos todos los detalles, desde aquí comenzaremos nuestro recorrido inmobiliario, esto es entorno urbano donde la casa de sus sueños le puede estar esperando. Y continuando con nuestro recorrido inmobiliario nos hemos trasladado hasta Chorrera para conocer los avances de Residencia Limón, este es un proyecto que cuenta con un street mall ubicado justo a la entrada del residencial, para brindarle más comodidad a todos sus residentes, conozcamos más de lo que tiene Residencia Limón para ofrecernos. No existe proyecto tan exclusivo y a precio tan accesible con interés preferencial, a 30 años financiado hasta el 98%, con área de 286 metros cuadrados en lote, 130.41 en construcción. Este proyecto es único porque se encuentra en una elevación de más de 30 metros de altura, lo que le garantiza a usted que no tendrá que preocuparse por las lluvias o las inundaciones. Además del street mall, Residencia Limón contará con un área social y parques de más de 4.000 metros cuadrados, una excelente opción para el disfrute de su familia. Por eso en Residencia Limón decimos que es una barriada como a ninguna. Todos sabemos que mientras mejor ubicada una propiedad, mayor es su valor. Quizá por eso usted ha pensado que ya no podría conseguir un apartamento bien ubicado y a un precio accesible. Si este es su caso, entonces permítame invitarle a conocer PH Mérida. Es el proyecto que usted estaba buscando. Ubicado céntricamente en Calle V, entrando por el reconocido restaurante Yad Yad de Parque Lefebvre, cercano a centros comerciales, bancos, restaurantes, supermercados y vías importantes de acceso. Es bonito y moderno, exclusivo para solo 12 familias. El proyecto cuenta con elevador, portón eléctrico y muro perimetral. También cuenta con dos recámaras, dos baños, cocina, lavandería, depósito y un estacionamiento. PH Mérida, un proyecto construido pensando en la comodidad, seguridad y alegría de su familia. PH Mérida, un proyecto de pedros bienes raíces. La verdad es que a todos nos gusta tener una refrigeradora amplia que conserve los alimentos frescos por más tiempo y con su sabor original. Amor, eso ya es posible con la nueva tecnología Twin Cooling Plus de Samsung. Sabemos que cuando las frutas y verduras pierden su frescura natural, se vuelven secas y arrugadas. El sistema de refrigeración independiente Twin Cooling Plus asegura que la temperatura y la humedad adecuada lleguen hasta el 70% y se mantengan a través de toda la refrigeradora. Así que no importa donde almacenen los alimentos, se mantendrán frescos. Esto quiere decir que ahora cuando compre sus alimentos le rendirán mucho más. Ah, y eso de los olores dentro del refrigerador ya no será un problema. Twin Cooling Plus es un sistema de enfriamiento con flujos de aire separados. Esto evita que los malos olores de los alimentos se muevan entre la refrigeradora y el congelador, lo que garantiza el sabor original de los ingredientes perfectamente conservados y sin olor. Las nuevas refrigeradoras de Samsung poseen una capacidad hasta de 620 litros. ¿Pero qué significa eso? Que usted tendrá espacio suficiente para guardar sus alimentos de toda una quincena. Con la nueva tecnología Twin Cooling de Samsung, ahora puedes configurar tu refrigerador de 5 maneras diferentes. Modo diario, económico, vacaciones, fiesta y minibar. Con el sello de garantía de 10 años, la nueva refrigeradora con tecnología Twin Cooling Plus de Samsung le ofrece una vida llena de frescura. Amor, cuando vamos a esa vuelta, mejor las dos. Cuando hablamos de puertas, pensamos en entrar o salir. ¿Pero sabe en realidad usted cómo está fabricada la puerta de su casa? Existen las puertas tamboradas. Estas son de fabricación liviana y muy utilizadas por ser económicas. La tecnología y los materiales de última generación son empleados por Tandor Comercial en la fabricación de puertas, con tres modelos de diversos colores, diseños y texturas. Su modelo Luxor, con acabado decorativo tipo fórmica. El modelo Forza, con acabado de melamina resistente a la humedad. Ambas, con interior de núcleo tubular de 33 milímetros de espesor, son resistentes contra impactos, aíslan el ruido exterior y resisten al fuego por 30 minutos. Contamos con puertas popular. Su interior es aglomerado, resistente a la humedad y aísla el ruido exterior. Su acabado es de melamina, resistente a la humedad y detergentes caseros. Están disponibles en siete colores. Las puertas ya no son solo decorativas, Tandor Comercial evoluciona y ahora fabrica puertas funcionales, de la mejor calidad y lo mejor. Hechas por manos, 100% panameñas. Todas disponibles en varios colores y diseños. Pregunte por nuestro servicio de instalación de puertas. Asegure su inversión con una empresa que tiene más de 40 años de experiencia en el mercado panameño. Tandor Comercial, ferretería, herramientas y mucho más. No tenemos que esperar que nuestro esposo llegue a casa para venir a Metal Pan, porque aquí le ofrecen el servicio de venta e instalación de sus productos. Conozcamos hoy el Cielo Plus y su departamento de ventanas. Cielo Plus es el nuevo producto de Metal Pan. Son tablillas de PVC para cielo raso y vienen en más de mil colores para escoger. Las tablillas de Cielo Plus son la novedosa alternativa más usada para acabados en la construcción. Y refacción de Cielo Raso en los espacios en donde se requiere funcionalidad y estética, dando un acabado bellísimo, limpio y vanguardista. Tiene todas las ventajas que requiere un Cielo Raso. Es ultraliviano, resistente al fuego, resistente a la humedad, contra insectos, aislante térmico y eléctrico, larga durabilidad y es desarmable. Y su instalación es tan fácil que nosotras mismas lo podemos hacer. Las tablillas de Cielo Plus y sus complementos están diseñadas para aplicaciones en interiores y exteriores. Y en fabricación de ventanas de aluminio contamos con la línea europea y Home Basic. Así competimos con los mejores precios del mercado. Sus ventajas como seguridad garantizada, cierre automático, fácil instalación y limpieza, material resistente, duradero y reciclable, reducción de sonido y cortes efectuados con precisión. Y si usted es de las mujeres como yo que le gusta la construcción, entonces debe venir a Metal Pan porque aquí son mucho más que acero. En Panamá cada vez es más difícil encontrar proyectos que tengan una buena ubicación. Si este es su caso, entonces debe conocer un proyecto que además de estar bien ubicado, tendrá una excelente distribución y precios fabulosos. Y es que en la vía principal a Santa Elena se construye P.H.O. Deray. Usted podrá llegar a su hogar por la vía Santa Elena o por la vía España, entre otras vías de acceso. Su ubicación lo convierten en un proyecto de gran valorización. P.H.O. Deray contará con un hermoso lobby para darle la bienvenida a usted y su familia y para su comodidad, amplias escaleras y modernos ascensores. P.H.O. Deray con apartamentos desde 67.80 m2. Con hermosas vistas, este proyecto contará con 12 pisos de altura, con 4 apartamentos por piso y todos muy bien distribuidos. Usted podrá elegir su apartamento con o sin balcón, con tres niveles de estacionamientos. Estacionamientos para visita, tanque de reserva de agua, garita de seguridad, área de juegos infantiles y una excelente área social con piscina de adultos y niños, salón de fiestas y área de barbacoa, donde pasarán momentos inolvidables. No deje pasar esta oportunidad y aproveche los precios de pre-venta. Para mayor información, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla o visite www.gruporiga.com y venga a vivir plenamente en P.H.O. Deray. Con apartamentos desde 108 a 134 m2, inigualables vistas de la ciudad, amplios espacios y finos acabados, esto es solo una pequeña parte de todo lo que tiene para usted Portofino. Portofino, creado con diseños que cautivan y a la altura de sus sueños, ya que además de ofrecerle verdadera calidad de vida, lo invita a disfrutar de sus amplios espacios y hermosos paisajes. Portofino es un proyecto con solo 24 pisos y con excelentes diseños y espacios integrales que inspira. Portofino contará con un elegante lobby de doble altura, seguridad 24 horas, tres elevadores de alta velocidad, piscina para adultos y niños, sala de juegos para niños, terrazas techadas, gimnasio y hermosa jardinería. Lo invitamos a conocer su apartamento modelo y venga a disfrutar por todo lo alto de este proyecto que simplemente es único. UBICADO EN COSTA DEL ESTE Ubicado en Costa del Este es un complejo privado de edificios desarrollados en aproximadamente 6 hectáreas. Es allí, en Costa del Mar, donde ya se construye nuestro grandioso proyecto, Asia. Asia estará ubicado dentro de Costa Mar, sobre la primera salida del corredor sur hacia Costa del Este. El complejo contará con una espectacular área de habilidades como ciclovías, canchas de tenis, básquet, senderos naturales y áreas para niños y adolescentes, entre otros. Todo esto con seguridad 24-7. Asia se desarrolla con la prestigiosa firma Mayol y Mayol. El edificio contará con 28 pisos de apartamentos, con áreas de 135 y 150 metros cuadrados. El edificio contará con su propia área social, ubicada en el piso 6. Asia tiene una entrega aproximada para el segundo semestre de 2018. Este es otro proyecto innovador de Grupo Equinox. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entorno Urbano te muestra los mejores proyectos de playa, campo y ciudad. Con las últimas tecnologías en construcción y el mejor gusto en decoración, Mari y Jorge Herrera te llevarán en un recorrido sin igual. Somos Entorno Urbano Internacional. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para ofrecerle soluciones integrales y productos para darle luz a sus espacios No importa el tamaño que desee iluminar, en interior o exterior Contamos con las últimas tecnologías de ahorro energético Y una amplia gama de luminarias con diseños innovadores Amigables con el medio ambiente y a un precio muy competitivo Javel Silvania, luminarias decorativas Se vende esta hermosa residencia en el mejor sector de las cumbres Con una impresionante vista del lago Viva en un ambiente con aire puro a solo 15 minutos de la ciudad de Panamá Con un área de construcción de 400 metros cuadrados En un lote de 5216 metros cuadrados La vivienda es unifamiliar de dos plantas Con hermosas áreas verdes, terraza y piscina Para mayor información, llámenos Somos Entorno Urbano Bienes Raíces Se vende apartamento en Green Park, en Condado del Rey Céntrico, con una excelente ubicación Cerca de supermercados, universidades, centros comerciales Y todo lo que usted y su familia necesita En este conjunto cerrado, usted podrá disfrutar De espaciosas áreas sociales Juegos para niños y seguridad Los 7 días de la semana, las 24 horas del día Para mayor información y visitas Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla La promotora de Bienes Raíces, número 1 en Panamá Inversiones Natacha, hoy nos presenta algunos de sus proyectos En Los Ángeles, contamos con Leaf Tower Para próxima entrega Una torre de solo 16 pisos y apartamentos De 111 a 121 metros cuadrados Loma Vista, ubicada en la parte más alta del barrio La Loma Y una excelente ubicación Ya se encuentra en construcción Y serán dos torres de apartamentos De 112 a 135 metros cuadrados En Vía España, se construye Metropolitan Park Con apartamentos de 71 a 93 metros cuadrados Para brindarle la comodidad de vivir al alcance de todo Torres de Castilla A unos pocos pasos de la estación del metro Y de la Vía Fernández de Córdoba Cuenta con gran avance en la construcción de sus dos torres Y apartamentos con dimensiones de 69 a 83 metros cuadrados Es una opción para vivir en la Vía España Y allí, muy cerca en Carrasquilla Encontramos Sky Park Con su primera torre para próxima entrega Apartamentos de 65 metros cuadrados Que le garantizan una gran inversión ¿Quieres comprar, vender o alquilar? Nosotros lo hacemos por ti Porque en Inversiones Natacha Pensamos en su futuro Comparta más tiempo con su familia Venga a vivir en la ciudad En las mejores ubicaciones y a precios todavía accesibles Con el respaldo y la garantía Que solo le brinda Inversiones Natacha Sabían que una de las características principales de Pedro's Bienes Raíces Es que todos sus proyectos cuentan con una excelente ubicación Es por eso que hoy me encuentro en la Vía Fernández de Córdoba Para presentarles los avances de Metro View Ubicado en la Vía Fernández de Córdoba y Ato Pintado Metro View ya cuenta con un avance aproximadamente del 70% Contará con apartamentos de 86 hasta 115 metros cuadrados Con una, dos y tres recámaras Dos baños, sala comedor, cocina, lavandería, cuarto y baño de servicio Su amplia área social con piscina para adultos y niños Gimnasio y salón para eventos En esta etapa de la construcción es el momento ideal para reservar en Metro View Así que contacte a Pedro Vienes Raíces creando Hogares Felices En los hogares, el lugar donde más se comparte en familia sin duda es en la cocina Esta debe ser especial Por eso, hoy me encuentro en Creative Cocinas Y quién mejor que Pablo Oliveira, su representante en Panamá Para decirnos todo lo nuevo que nos trae Creative Cocina Así es Jorge, tenemos muchas novedades en los acabados Tanto interiores como exteriores en todos nuestros muebles Con fabricación íntegra en Alemania Nuestros productos son duladeros, resistentes a la humedad y al paso del tiempo ¡Guau Pablo, con tanta cocina hermosa ya me dieron ganas de cocinar! Nuestros acabados son únicos y muy funcionales Diseños modernos al gusto de cada cliente y a la medida de su espacio Nuestros diseños se complementan en su hogar para ser parte de su vida en familia Jorge, como ves, Cotina será todo un placer ¡Déjese inspirar por todos los diseños que Creative Cocinas tiene para usted! En la vía transísmica, frente a Plaza Agora, se encuentra Macedonia Towers Conformado por dos torres de 25 pisos Cuatro apartamentos por piso de 95 y 101 metros cuadrados Con dos recámaras Dos baños Sala comedor Cocina Hermosa área social, ubicada en el nivel 25 Que incluye piscina para adultos y niños Terrazas abiertas y techadas Salón de festejos y un área de parque para niños Garita de seguridad Dos elevadores por torre Y depósitos y estacionamientos para la venta Macedonia Towers Otro proyecto de AMT Properties En Panamá, con tanto tranque, lo que nos falta es tiempo Por eso yo vengo a Plaza Agora y aplico el un 2x3 Uno, pago mis impuestos y la placa de mi carro Dos, en la nueva tienda Sanetatos encuentro las mejores marcas y aprecio de distribuidor Y siempre hay donde disfrutar algo delicioso Estacionamientos de sobra Y lo mejor, a solo unos pasos del metro Así que, ahorra tiempo No te vayas lejos Y ven a Plaza Agora En Arraiján, entrando por HOPSA Se encuentra un proyecto rodeado de naturaleza y paz Y a pocos minutos de la entrada principal Usted encontrará su residencial soñado PH Forest Hills PH Forest Hills ha sido diseñado cuidadosamente pensando en ti Para que realices una de las más importantes elecciones de tu vida Tu hogar Hemos creado un conjunto residencial exclusivo de 185 residencias Con lotes desde 200 metros cuadrados Todos con 3 recámaras, 2 baños, walk-in closet, sala, comedor, cocina, terraza Estacionamiento techado, finos acabados Todo esto con una arquitectura moderna y de alto nivel Aquí podrás gozar de la tranquilidad de un complejo cerrado con seguridad las 24 horas Con una amplia y moderna área social En la que encontrarás piscina, cancha de tenis y multiusos Salón de eventos Juegos infantiles Gimnasio Y más Forest Hills se convertirá en tu mejor inversión Si eras amante de la naturaleza La tranquilidad Entonces no hay ninguna duda En Arrejant PH Forest Hills es su mejor opción para vivir feliz con su familia Se me olvidó comprar el regalo de cumpleaños de Jorjito No te preocupes amor porque ahora llamando a Popis Express al 390-2020 lo haces todo ¿Cómo así? Si, llamando al 390-2020 compras todo lo que quieras y te lo llevan a cualquier lugar a nivel nacional En torno urbano te muestra los mejores proyectos de playa, campo y ciudad Con las últimas tecnologías en construcción y el mejor gusto en decoración Mari y Jorge Herrera te llevarán en un recorrido sin igual Somos Entorno Urbano Internacional Ya está en Panamá Depilex Crema depilatoria que gracias a su alto contenido de ingredientes antiinflamatorios Nos brinda un rasurado impecable, sin marcas y muy rápido Proporcionando la humedad y suavidad que su piel necesita Depilex en crema y bandas depilatorias faciales y corporales desarrolladas para cada tipo de piel Encuéntralas al mejor precio del mercado Y para el cuidado íntimo de la mujer, Lady Care nos brinda una protección completa y efectiva Es una solución refrescante, antiséptica y antibacterial Con pH balanceado que ayuda con la higiene íntima de la mujer y toda la familia Previene hongos, bacterias y gérmenes causados por la humedad de nuestro clima Cualquiera que sea tu actividad, siéntete limpia y fresca con Lady Care Su calidad y precio te encantará Para dar a conocer sus proyectos, productos y servicios de manera efectiva Hágalo en nuestra revista Impresa y Digital Entorno Urbano En Pueblo Nuevo, en la Avenida La Pulida, hoy Pedro Tiene Raíces nos presenta Vista Marina Un conjunto residencial de amplios y cómodos apartamentos con espectaculares vistas Con apartamentos de una y dos recámaras de 70 y 89 metros cuadrados Este edificio de fachada moderna y contemporánea contará con un hermoso vestíbulo de entrada Dos elevadores, estacionamiento para visitas, garita de seguridad, planta eléctrica, tanque de reserva de agua y depósitos Viviendo en Vista Marina usted llegará más temprano a su casa y compartirá más tiempo con su familia El área social está ubicada en la planta baja y tiene piscina para niños y adultos Gazebo, salón para eventos, área para gimnasio Y sus pequeños podrán disfrutar de un área de juegos y media cancha de baloncesto Con múltiples amenidades, una céntrica ubicación y lo mejor es su precio Por eso contacte ya a Pedro Vienes Raíces y venga a vivir aquí en Vista Marina En pleno centro de la ciudad se levanta un proyecto que además de su excelente ubicación tiene mucho que ofrecerle Estamos hablando de Meat Park a Carrasquilla Y está con nosotros Marisol de MLG Group Marisol, bienvenida una vez más a Entorno Urbano ¿Qué más tiene Meat Park? Meat Park tiene buena ubicación, sé que tiene excelentes precios, cuéntanos Es un proyecto con una excelente ubicación en el centro de la ciudad que está ahorita en construcción Son apartamentos de 75, 78 y 94 metros cuadrados Y mira, el proyecto cuenta con dos áreas sociales Una donde va a estar el área de la piscina, el área de niños, el salón de eventos Y la novedad de este proyecto es el concepto verde que vamos a tener justamente en el nivel 25 del proyecto Que es la azotea de nuestro edificio Es un área de caminería, es un área de estar donde la gente va a poder hacer ejercicio Es como un mirador y de verdad es un concepto innovador en un edificio en este centro de la ciudad Y la gente que nos está viendo entonces desde sus casas y que están interesados en conocer la Casa Modelo Y en poder separar su apartamento aquí en Meat Park, a Carrasquilla, donde los contactan Claro que sí, miren, se pueden comunicar por los teléfonos 393-7745 También nos pueden visitar en nuestras oficinas de No Barrio Justamente en MLG Group, donde gustosamente los vamos a atender Y bueno, los invito a que vengan a la Casa Modelo a conocer este apartamento que realmente está espectacular Y uno de los proyectos únicos en Panamá que combina playa, montaña y ciudad es Ocean Garden View Y me encuentro con Marcos que nos trae una buena noticia para todos los televidentes de entorno urbano Claro Mari, nos acaban de liberar 5 lotes de 830 metros cuadrados Imagínense, propiedades de 830 metros cuadrados solo en Ocean Garden View Contaremos con áreas sociales de 4000 metros cuadrados Tipo terracería, piscina infinity, con vista al mar y a las montañas, cancha multipropósito Área de barbacoa, garita 24-7, área de bosque primario para senderismo y complejo natural Y perfecta armonía con el entorno Marcos, y lo mejor es que este proyecto está a solo 45 minutos de la ciudad de Panamá Así que, ¿cómo reservamos? Por supuesto Mari, visita nuestra sala de ventas en el proyecto sin compromiso Estoy seguro que se enamorará Hemos llegado a la parte final de esta edición Hoy estuvimos en La Chorrera Conociendo los avances de Residencias Limón Un proyecto único en su categoría Ya que se encuentra en una elevación de más de 30 metros de altura Esto le garantiza que usted no tendrá que preocuparse por las lluvias ni las inundaciones Desde aquí despedimos esta edición No sin antes recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales Para que estén enterados de los últimos avances inmobiliarios Yo soy Mari Herrera y nos vemos en una próxima edición En el entorno urbano haz tus sueños realidad Con tu nueva casa en un nuevo hogar Lo que estás buscando aquí se revelará En el campo, playa y también en la ciudad El proyecto Llámame y lo encontrarás El proyecto Llámame y lo encontrarás El proyecto Llámame y lo encontrarás El proyecto Llámame y lo encontrarás